Sí, buenas tardes familia. Mira, estamos hoy en el Cocoa Beach Pier, que by the way, los dueños de esto aquí es Whiskey Resort. Pues si no lo sabía. Te traje aquí porque ya que vine hasta acá, tenía que aprovechar y enseñarte lo que hay aquí. Aquí, pues ya tú sabes. Comida a precio turista. Aquí tienen un bar, aquí tienen la playa, es gratis, no te cuesta nada. Así que te estoy enseñando el Pier. Aquí hay múltiples restaurantes. Bien familiar. Si la comparas con la playa de Puerto Rico, pues no se compara. Porque no hay palmas, nada. Ni una. Pero en un sitio familiar donde puedes venir y disfrutar. Yo he traído a mis hijos aquí a través de los años. Vengo de vez en cuando, cada par de meses. Con mi hermano Golfo, dándome una cervecita. Me he quedado en uno de estos hoteles. De vacaciones, de weekend. Aquí todo es, ya tú sabes, turismo. Turismo playero. Pero mira. Hay que ver. Como es el torneo. Esto es Cocoa Beach Pier. Mira, ahí está el directorio. Ok. Nosotros estamos ahora en el 7. Ok. Aquí te puedo dar un traguito. Déjame ir para abajo, para que no salga nadie. Ajá. Protegerlos a los inocentes. Hasta que déjame una tabacha. Aquí puedes ordenar. Una cervecita, un trago. Sentarte aquí, bien chulo y snacking. Ya tú sabes. Está bien familiar. Está en la playa. Se vamos a abrir aquí. No voy a entrar ahí. Voy a entrar por acá. Aquí tienen los baños. Tú sabes. Porque yo salgo por aquí y voy al otro lado. Así que mismo se te va a entrar. Al otro lado de la playa. Ok. Puedes ver gente pescando. Así que tienes que tener licencia para pescar, para que lo sepa. No, mira. Súper. Muy bien familiar. Bien chévere. Bueno, pero por el día te cobran. Parece que ahora no están cobrando. Pero mira. Tienes el pier. Ahí está lo último. Ajá. Mira qué chulo el pier. De nuevo. Por favor, no me digas que no comparado con tu playa es feo. Pues entendemos que sí, pero. Esta es la que hay aquí. Y es la que. Y es la que podemos disfrutar. Esta es a una hora de Orlando. Esta es la playa más cerca a Orlando. Está ahí de 45 minutos, 50 minutos. Si te vas por las 5, 28 minutos. Aquí también se practica mucho el surfing. Ahí puedes ver. Hay hombres, mujeres. Hombres. Este más mayor. Ok. Muy bien. Ajá. Viste. A ver cómo es esto aquí. Vení, Tiro. Si te quedas sentado ahí sin el canal, lo vas a limpiar. Ahí tienes el surfer, vaya. Ajá. Se te ha saltado a la quinta. Este cajón. So, de nuevo, esta es la playa más cerca a Orlando. 45 minutos. Déjame bajar la cámara para no tomarle la cara a nadie. Déjame darle la vuelta aquí. Mira. Mucho hotel. Mucho restaurante. Mucho entretenimiento. Mucho que hacer. Vamos, Tiro. Ok. Pero esta es la esquina que estaba buscando, mira. Mira, hay muchos hoteles. Muchos restaurante. Entretenimiento. Es gratis. No te cuesta nada. El puerto crucero está cerquita. Bueno, sí. Tiro, déjame tener cuidado. La gente que se molesta aquí. Ajá. Qué bello. So, de nuevo, si quieres traer a la doña, a la playa, quieres traer a la familia, a la playa, pues mira, esto es una opción. A mí me gusta más Daytona porque puedes manejar en Daytona, pero te van a cobrar 12 dólares. Aquí no te cobran parking, pero no puedes manejar en la playa. Y obviamente Daytona los hoteles son mucho más altos, son más altos. Y está más, y vea, va a pasar. Que Cocoa Beach. Cocoa Beach es más tranquilito. Porque eres tranquilidad, Cocoa Beach. Aquí ven muy toro. Este sol me está matando. Ajá. Aquí nadie se mete con nadie. Te lo recomiendo. Bueno, papi, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy yo, Rivera, y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.